El discurso que tiene en el Betis lo traslada también a la selección española de fútbol. Lo que no sé es si hoy el querido Jesús Botello nos va a hablar o no de Sergio Canales. Vamos a descubrirlo porque me levanto para ir a la pantalla de todo al verde donde ya me está esperando nuestro querido analista de cabecera, profesor además en condiciones, querido Jesús Botello. Buenas noches, caballero. ¿De Canales nos vas a hablar hoy o no? O de triunfo coral, como han descrito los medios. Al final es un juego de equipo donde las individualidades por supuesto suman y Canales es una imagen además preciosa y con esa humildad que le caracteriza. Pero vamos a hablar del colectivo, sobre todo de la idea, sobre todo de intentar explicar dentro de este informe Botello en todo al verde el por qué tanto cuantitativa como cualitativamente este Betis se impuso en Metalla. O sea, recordamos que veníamos de una semana en la cual en Getafe la imagen no fue la correcta, pero esa humildad en rueda de prensa del míster, esa manera de seguir creciendo, al final hace que se crean una idea y que el colectivo esté por encima. Este fue el once que puso el míster, el 1-4-2-3-1, un doble pivote con Canales, Fekido Rodríguez, con Tello, que era una de las novedades, después veremos el por qué de esa importancia, con Joaquín en el otro costado, con Nabil Fekir como media punta y arriba Tony Sanabria. Un equipo, Nacho, que en principio dentro del sistema nos lleva a esta primera sorpresa. Banda derecha, tres futbolistas, banda izquierda, dos futbolistas, un equipo muy simétrico, un equipo que por los costados, y aquí está la primera de las líneas táxicas de Pellegrini, fue un equipo equilibrado. El 17 y el 22, junto con el 8, Joaquín, Emerson y Fekir, generando superioridad por banda izquierda, Tello y Álex Moreno en la otra banda. Más retrasados, además. Más retrasados y tiene un porqué, Nacho, porque el Betis va por derecha, pero sorprende por izquierda. Y ese es el primer automatismo que después se demuestra con datos. Datos que al final refutan que el Betis con balón también generó muchísimo peligro, un 53,4%. 17 disparos fueron los que realizó el Betis. En definitiva un Betis, en comparación con esa línea que quería el míster, que es reconocible. Vertical, con balón, con solidez, pero sobre todo, Nacho, el caudal ofensivo. Todos los disparos que realizó el Betis Balompié el otro día. Fíjate que desde la frontal, desde el costado diestro, desde la izquierda, desde dentro del área... Sí, sí, la verdad. Desde dentro del área pequeña, ¿no? No queda, yo creo, ni una zona del área para rematar. Exacto, eso quiere decir que no es solo ya tener el balón, sino esa velocidad más que se aplica cuando se tiene para llegar por los costados. Y luego ya unos datos que también dicen la intensidad, ese colectivo. 14 faltas cometidas por el Betis, 55 recuperaciones. En definitiva, se dejó a los jugadores del Valencia 5 veces fuera de juego. Cuando se habla de intensidad hay que tener muy claro que lo que en fútbol quiere decir es que el equipo está tan bien ordenado, que tácticamente hay pocos espacios, que es muy fácil robar el balón. Y esa recuperación tras pérdida es una de las primeras claves que quiere Pellegrini. Pero vámonos a lo que se entiende sí o sí. Faltas cometidas por el Real Betis Balompié. Fíjate. Fíjate, ¿eh? Solo cinco en campo propio. En campo rival, ¿cuántas? Un montón. Es decir, intenso, agresivo. Uno de los jugadores que más falta realiza, Fekir. Falta de Tony Sanabria, de Canales, de Guido. Pero en campo contrario. ¿Por qué? Porque el míster quiere esa intensidad en campo rival. Para cuando se recupere, intentar el uno contra uno, intentar llegar a la portería. Regates provocados, regates buenos que opta, recogen las estadísticas. O sea, fíjate, las bandas. En la zona donde decir los entrenadores que ahí está permitido arriesgar, ¿no? Ahí está permitido arriesgar. Y después, ¿de qué manera? Tener la confianza de, fíjate de nuevo, los números de Fekir, ¿no? De Joaquín. Tener ese tipo de futbolista permite que cuando recuperes el balón, si estás en campo rival, te puedas atrever a intentar ese regalo. Te puedas atrever a llevar el fútbol ofensivo que quiere Pellegrini. ¿Por dónde ataca el Betis? Es 50 y 2,3%. Más de la mitad, ¿no? Más de la mitad. Porque ahí se juntaban Joaquín, lo hemos visto antes, Fekir y Emerson. Y a veces canales. Pero porque atraíamos al rival a esa banda para sorprender, por la banda contraria, la velocidad de Tello, la verticalidad de Alex Moreno. Un Betis que cuando recupera balón en campo contrario, ya sea con esa falta o ya sea intentando el juego asociativo, por banda derecha es por donde más tiempo transcurrió el juego ofensivo. Atacamos de derecha a izquierda, zonas de ocupación. Prácticamente el 80% en campo rival, Nacho. Por eso cuando el aficionado se dice, bueno, este Betis es reconocible, porque veo que verdaderamente ya se ve la imagen de Pellegrini. Es por esto. Cuantitativamente los datos demuestran que el Betis es un equipo agresivo, ofensivo, vertical y que tiene la idea muy clara. Y sobre todo después de haber perdido en Getafe, cómo rápidamente el equipo olvida esa derrota y se pone el mono de trabajo. Y ahora pasamos a la parte cualitativa. Es decir, cómo se vio el partido que pudimos disfrutar nosotros aquí en la retransmisión y el aficionado ahora con las imágenes. Bueno, amplitud por un costado, Emerson, y por la banda contraria incorporándose distintos efectivos. En banda izquierda y fíjate, Nacho, Canales, ¿dónde está? Desaparece de la imagen porque ahí hay prácticamente 6 jugadores del Betis en el área de Neto. Y aquí aparece Canales, sorprende y el gol. En resumidas cuentas, si uno lo llega a meter Canales, era muy probable que otro jugador bético lo hubiese metido porque aquí se ve perfectamente de nuevo. La acumulación. Cómo se han repartido los espacios para estar ocupando prácticamente... Pero es que tenemos, perdóname, Notario, 6 jugadores dentro del área. Es que se dice pronto. 6 jugadores dentro del área del Valencia. Dentro del área y además con un Valencia muy bien replegado. Enfrenta bien un equipo muy serio. Canales hace esa magia característica, eleva el balón y al final de nuevo acaba dentro de la portería. Pero si llevamos de nuevo la imagen ofensiva, se ve cómo el Betis atacando por un costado, pero muy bien equilibrado también por la otra banda, por la banda derecha. Y luego, ese movimiento de desmarque de Tony Sanabria. El remate que tú decías, incluso dentro del área de meta. Aquí lo tenemos, un Tony Sanabria que estuvo magnífico en labores defensivas. Se va ralentizando la imagen porque lo que queremos es que se vea cómo la amplitud de una banda permite el movimiento entre líneas de distintos futbolistas. Hemos visto cómo llegaban por izquierda. Ahora que se pone el balón en el área. Luego, que Canales remataban el área de meta. Luego veremos contras. Es decir, un Betis muy versátil. Pero la amplitud te permite que ese espacio lo aprovechen futbolistas de la media punta. En este caso es Fekir. El uno contra uno, el atreverse en el regate. Tenía cuatro compañeros también para recibir ese balón. Pero ahí estamos dentro del área y es importante que el jugador se la juegue. Y la parte defensiva. Esta es una de las pocas ocasiones que realiza el Valencia. Pero había tres jugadores véticos. Emerson, Joaquín, Higuido y Canales. Ayudando a las bandas. Que eso es muy importante en un equipo como el Real Betis Balompié que todo el mundo se ponga el mono de trabajo. Volvemos a resaltar la acción a balón parado porque la genialidad de Fekir y un partidazo del meta rival. Las cosas como son. Pero si atacamos por la derecha es para que por la izquierda Teillo tenga esa punta de velocidad. De nuevo un media punta que se incorpora. En este caso es Canales. Antes vimos a Fekir. Pero el Betis por derecha, el Betis por izquierda, el Betis que con el balón en los pies tenía muy claro cuál era su objetivo. La defensa que sale ante cualquier ataque rival del Valencia. Y incluso la gente del medio del campo que se suma. Como en este caso, Higuido Rodríguez. En definitiva, el aficionado está viendo que por derecha somos profundos, que por izquierda somos verticales, que cuando Joaquín conduce, en la parte contraria también suceden movimientos de arrastre. Aquí se ve perfectamente la incorporación de Teillo, la incorporación de Toni Sanabria, cómo levanta la cabeza. Con cierta fortuna, porque al final el jugador del Valencia da el balón. Pero, si este Betis no estuviese trabajado, era imposible que llegase por izquierda de nuevo Christian Tello. En definitiva, un Betis por derecha, desde el centro, por izquierda, automatismos que se consiguen con Pellegrini, automatismos que en esta jugada ya es el fiel reflejo también del poderío físico de este Betis. Cuidado con eso. Cómo el movimiento de arrastre de Fekir, el movimiento de Teillo, hace que la defensa rival prácticamente dejen a Toni Sanabria llegar en uno contra uno. Y ahora en los últimos minutos, tú decías en la retransmisión, que demasiado que el pobre había llegado corriendo. Pero un Betis que cuantitativa y cualitativamente, yo creo que hace que estemos muy orgullosos. Bueno, yo creo que a mí me ha apasionado. Sobre todo lo de dónde rematamos, dónde hacemos la falta, estos movimientos. Bueno, gracias querido Botello. Que todo esto además lo hace diariamente sobre la marcha en directo, no solo en su laboratorio, también en directo en las retransmisiones de Radio Betis nos va dando las pautas de lo que él haría si fuera entrenador en muchos casos. Que claro, que desde la barrera se ve todo mucho más fácil. Las cosas hay que hacerlas luego en el campo. Pero nosotros sí lo vivimos con él y así le contamos, en concreto, el querido Edu Carrillo, el triunfo en Mestalla y así lo vivía Pellegrini a la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!